Bien, pregunta número 4. El tema es sucesiones. Nos vamos a percatar que estos números tienen un orden y el único que no cumple es del 2 hacia 3, porque del 2 hacia el 3 se diferencian en 1, mientras que en todos los demás tú te percatas que se diferencian en 5. Por lo tanto, ¿cuál es el que no debe estar acá? Pues es el número 2. Y por ello la respuesta es la A.